Bueno, antes de irnos a un rápido con Tigres, el día de hoy habló Damián Álvarez, que dice estar listo para este fin de semana. No era tampoco mucho de cuidado, simplemente que, bueno, que había que recuperarlo rápido. Y la verdad que sí, me siento en condiciones. Ya empecé a entrenar normal la semana pasada y bueno, poniéndome bien para poder jugar el domingo sin ningún problema. Bueno, sí tiene su chiste de la altura, pero digamos como jugadores de alto rendimiento nos podemos adaptar tranquilamente. Pues dentro de toda la autriz para Tigres esto es muy bueno, ¿no? Después de lo de Burbano. Claro, sí. Y no, yo creo que el tema de la altura pues ya no lo podemos tomar en cuenta, ¿no? Es que todos los años vas, ¿no? O sea, y tienes que prepararte para ello. Digo, no vives allá, que es complicado también. Sí, y sí pega un poquito finalmente, pero bueno, ya sabes que tienes que ir.